Una entrega muy esperada por el Hospital Regional Abel Ayerza para cambiar algunas de las dos unidades que posee el nosocomio, que no son demasiado antiguos, pero sí tienen varios kilómetros encima, por lo cual viene realmente muy bien esta nueva unidad que va a prestar servicio no solamente en la ciudad de Marcos Juárez, sino en toda la región amarga. Hacía muchos años que no venía una unidad tan bien equipada, porque bueno, después lo vas a remarcar seguramente vos, como la que viene al Hospital Regional de Marcos Juárez. Sigue sumando aportes la gestión del licenciado Eduardo Forezzi al frente del nosocomio, porque además de esto, si no entiendo mal, también estará el electro bisturí, que se consiguió con algunos fondos de la cooperadora, más fondos de una donación que recibió el hospital en el momento de atender a un paciente que se había accidentado por la ciudad. Y hay un convito más, no es lo único la ambulancia. Un arco en C, el arco en C que es muy importante, hoy consultábamos acerca de esto, y es un equipamiento muy importante para desarrollar cirugía y posiciona al Hospital Abel de Yerza entre los mejores equipados de la provincia de Córdoba, este aparato que se va a anunciar la compra a realizar próximamente para nuestra región. Así que también esto es un dato importante como para destacar. ¿Ha dado comienzo en alto, Marga? Sí, estaba escuchando al locutor. Sí, cuando habla alguna de las autoridades, si te parece, lo ponemos en contacto para escuchar algunos de los conceptos, pero mientras tanto vamos relatando. Bueno, hay mucho personal de la CERTA que está aquí presente, lo decíamos, el director, junto al ministro Fortuna, que ha llegado a la marca muy temprano, alrededor de las 7 y media de la mañana estuvo por aquí para encabezar el directo. Si te parece, escuchamos al licenciado Fárez, Marga. ¿Vamos? Buenos días. Muchas gracias por la presencia. Ya la parte protocolar de todas las autoridades. Recién la dijo Juan Manuel. Quiero agradecer toda la presencia de la gente y de los vecinos de Marcos Juárez. Estamos muy agradecidos por el apoyo que recibimos del gobierno de la provincia de Córdoba. Las gestiones que nos planteamos durante el primer año con la subdirectora realmente no esperábamos que ahora al cierre de este año se cumplan, así que estamos muy agradecidos porque superaron en ese aspecto la expectativa que teníamos. Después el ministro va a aclarar técnicamente de todas las cosas que se lograron, pero para hacer una síntesis, durante el año logramos la automatización del laboratorio, ubicándolo como uno de los mejores que hay hoy en la provincia. La compra de dos electrovicturíes que son de alta precisión, el último lo adquirimos hace 15 días y tiene un costo cercano a los 150.000 pesos. De un ergómetro, dos holters y la donación por parte del acudista de la cinta caminadora justamente para el ergómetro, completando así la complejidad que nosotros pretendíamos para el consultorio de cardiología, teniendo en cuenta que incorporamos a un profesional que viene desde el Hospital Córdoba y tiene mucha experiencia desde el Dr. Fonteagua. También incorporamos una incubadora de última generación que hizo hace 60 años aproximadamente y fue destinada al área de neonatología. La compra lo que venimos ya gestionando hace un tiempo y porque tiene un alto costo que es cercano a los 2 millones de pesos, que es el arco en C. La semana pasada el ministro Masay personalmente ya nos dio la autorización para que con fondos de la comunidad regional que siempre nosotros insistimos que nuestro hospital asiste a 50% de vecinos de la ciudad de Marcos Juárez y el 50% corresponden a la comunidad regional. En este caso hicimos las gestiones y se logró la aprobación que con fondos de la región nos está encontrando el arco en C que obviamente va a ser devuelto en prestaciones para los ciudadanos de Marcos Juárez y para toda la región y en este caso también impondo al Hospital de Torraldo Augusto teniendo en cuenta que harían la derivación para la parte de traumatología a nuestro hospital. Bueno, y lo más importante en el día de hoy es la entrega de una ambulancia a 0 kilómetros que está completamente equipada realmente es una terapia intensiva móvil hace ocho años que no nos renovaban una unidad la que tenemos en este momento tiene 300.000 kilómetros que es la que nos quedamos y 500.000 kilómetros la que teníamos que es la que fue devuelta al ministerio para que la puedan reubicar ellos tenemos en cuenta que con la cooperación de la cooperadora nosotros con dos ambulancias estamos bien y después siempre tenemos la solidaridad y el intercambio para trabajar con la NECAR que también es de altísima complejidad y no tenemos hasta ahora ninguna situación de que tengamos que usar las tres en el caso de este estamos contando con dos ambulancias de altísima generación último modelo y la que teníamos nosotros que es la que va a quedar como tercera opción bueno, en este caso son todos con apoyo de la provincia de Córdoba con formas que asistan al ministerio con apoyo de la comunidad de Marta Juárez a través de la cooperadora logramos que todas las camas de maternidad tengan la condicionada real de esta forma hace que sea mejor la estadía tanto de la mamá como del niño pero no es una cuestión solamente de hotelería sino que mejora claramente la recuperación tanto de bueno, como te dije de la mamá y del niño en el hospital también pintando a todos los consultores externos que están dedicados sobre la calle de Borg eso también con fondos de la comunidad que lo hizo la cooperadora y estamos partizando todo lo que es el predio del hospital teniendo en cuenta que hace unos años con una tormenta fuerte que cubrimos realmente se tuvieron que reemplazar muchos árboles así que en este aspecto está un buen apóstol lo que siempre se encarga de esos detalles así que le queremos agradecer bueno, queremos también destacar que todos los avances en la complejidad de los servicios que se realizaron en las gestiones anteriores están todos funcionando no se cerró ninguno y todo lo que venimos anunciando hoy está un claro crecimiento que va teniendo el hospital o sea, todo lo que se fue haciendo sigue funcionando y lo que estamos hoy anunciando son todos los crecimientos que tenemos dentro del hospital nosotros reiteramos el agradecimiento al gobierno de Córdoba a la cooperadora en especial a su presidente y a todos los integrantes que dedican su tiempo que es realmente también valorable para nosotros y recordarles que nuestros pacientes que son los que menos recursos tienen son los que tienen el derecho de ser atendidos con la dignidad que se merecen ya que siempre tenemos con la regla que la salud puede ser igual o mejor a cualquier alternativa que se pueda brindar tanto en la ciudad de Marcajones como en nuestra región muchas gracias La palabra Marca del titular del hospital Abel Ayerca el licenciado Fores que siendo referencia lo ha realizado durante el 2016 con fondos de la provincia y también con aportes de la cooperadora hay gran parte de la cooperadora que se entiende también encabezando este acto formando parte ahora va a hacer referencia al estar siguiendo el licenciado el paciente Muy buenos días simplemente quiero usar el micrófono para agradecer en primer lugar al ministro Fortuna que realmente desde el primer día que le planteamos las inquietudes y las necesidades que había en la institución lo que hizo fue cumplir cumplir y cumplir así que en primer lugar quiero pedir un fuerte aplauso para el ministro y para su equipo Carlos Negro también realmente para nosotros es muy bueno es un aliciente con los legisladores del departamento trabajamos aquí está la gente del hospital de Corral de Bustos que es el otro hospital de referencia que tenemos en la zona sanitaria nuestra y realmente los resultados están a la vista como bien decía Eduardo recién el objetivo de todo el equipo de salud a quien debo felicitar que no solo son quienes están aquí adelante el director y el subdirector sino todos todos los que están aquí profesionales médicos enfermeras bioquímicos radiólogos todos todos los que hacen el hospital y la cooperadora que es un grupo de gente que de manera desinteresada hace muchas cosas por la comunidad creo que cuando uno hace una simbiosis entre todas esas partes y cuando hay una correspondencia en la gestión a nivel provincial como la estamos teniendo en este caso a través del ministro Portuny de Globial de Córdoba los resultados están a la vista yo no dudo en decirlo y por más que se enojen los directores de los hospitales de los otros departamentos en el departamento Marco Juárez tenemos los mejores hospitales de la provincia y eso es el resultado del compromiso de un gran equipo que está aquí y de toda la gente de nuestra comunidad así que muchas gracias ministro y felicitaciones a todo el equipo del hospital Doctor Daniel Posedini haciendo referencia también a la participación y a la gestión que se desarrolla constantemente para lograr si los hospitales tanto de Marco Juárez como de Corral de Bustos puedan crecer y puedan tener el equipamiento para el paciente como para tener una mayor complejidad a la hora de atender pacientes y así el doctor Fortuna es quien va a hacer uso de la palabra muy buenos días a todos muchísimas gracias por su presencia querido Daniel Posedini vicepresidente del Poder Legislativo de la provincia de Córdoba el presidente de la Comisión de Salud de la única general legislado por este departamento querido querido también Miguel Majú legislador provincial Germán Butarell también legislador provincial que nos está acompañando querido Eduardo Forex director del hospital querido vice director del hospital intendente municipal amigo Pedro de la Rosa doctor Carlos Negro director de hospitales del interior intendente de presidentes comunales que nos están acompañando autoridades hospitalarias equipo de salud de este querido hospital señor Lange presidente de la cooperadora personal del hospital miembros de los medios de comunicación que nos han venido a acompañar muchísimas gracias por la presencia de todos ustedes para mí es una gran satisfacción estar hoy en esta querida ciudad de Marco Juárez acompañando el proceso de crecimiento de este hospital regional como bien decía recién el director del hospital como así también el legislador Pasarini el objetivo que tenemos es el crecimiento permanente de las instituciones que hacen a una referencia en el sistema sanitario en el interior de la provincia y nuestra presencia tiene que ver con eso con una realidad que tenemos hoy en donde el sector público está permanentemente más demandado por los vecinos tanto de las ciudades grandes como pequeñas tanto de la capital como del interior provincial y a esa necesidad a esa demanda creciente la única respuesta que es posible darle es también incrementar la inversión en el sistema de salud y hacerlo siempre teniendo en cuenta la referencia la opinión que tenemos en cada una de las regiones del interior y particularmente en este departamento Marco Juárez en donde tenemos dos unidades hospitalarias representé con lo que dice el presidente de la comisión de salud y amigo Daniel Passerini que son un ganador de ejemplo en la provincia de Córdoba por la organización por el compromiso social de los hospitales y por el vínculo que tienen con la comunidad yo siempre cuando vengo a este hospital hago referencia a lo que es el esfuerzo y el trabajo de un comunano que hace un cooperador que está atenta a las necesidades sanitarias que acompañan en cada paso en cada momento el desarrollo de este hospital tenemos 250 personas trabajando se hacen alrededor de 4000 consultas por mes en este hospital tanto en el de la guardia como en lo que hace los servicios de consultorio alrededor de 80 cirugías 40 nacimientos tenemos un incremento importante también en todo lo que hace a los servicios en general que lo venimos nosotros marcando en toda la provincia y particularmente también nos ocurre aquí en esta ciudad de Marcos Juárez tenemos actualmente 50 camas de internación 12 unidades pediátricas y también por supuesto el área de geriatría con 40 camas ¿no es cierto? que también implica una importante colaboración en lo que hace el servicio social que presta esta comunidad hospitalaria bien ha hecho referencia recién el director del hospital acerca del crecimiento sostenido que ha tenido con la prestación de nuevos servicios recuerdo yo cuando instalamos el servicio de oncología el mamón la fe y en fin todas las cuestiones que se han venido soñando a lo que hace lograr este objetivo de mejorar la capacidad profesional del hospital en relación con la demanda creciente que nosotros tenemos actualmente por eso la incorporación de esta ambulancia que es en realidad una unidad del cuerpo intensivo móvil que está por supuesto incorporada con toda la tecnología de alta complejidad tiene cardio desfibrilador tiene todos los kits que hacen falta para atender a los pacientes traumatizados tenemos también tiene el electrocardiograma tiene el respirador es una unidad de terapia intensiva que nos permite a nosotros hoy con esta entrega estar incorporando una más a las 17 unidades que ya estamos entre que ya hemos entregado en estas últimas semanas en todo en el interior de la provincia de Córdoba con la idea precisamente de fortalecer el sistema sanitario y de lograr una mayor suficiencia en lo que es el traslado a los pacientes y a veces la derivación en los centros que nos requieren mayor complejidad o para atender a las comunidades del departamento cuando necesitan hacer los traslados pertinentes a este hospital quiero bien decir recién el director del hospital las cosas que se han venido sumando los servicios que se han venido sumando en los últimos tiempos y esto implica por supuesto una inversión de recursos económicos que es importante que nosotros remarquemos por ejemplo la automatización del laboratorio implicó una inversión de alrededor de 400.000 pesos el ergómetro de 50.000 la compra del electrovisturí de 120.000 pesos los aire acondicionados más los distintos elementos que se han venido incorporando creo que hacen y remarcan esta voluntad que existe por parte del gobierno y también de la cooperadora de solucionar los temas que hacen en la salud invirtiendo más en salud que ese es el destino que nosotros estamos dando por supuesto los fondos para cubrir estas necesidades y hay un tema importantísimo que hemos venido trabajando que hemos hablado con los legisladores del departamento que hemos venido conversando con las autoridades del hospital y que tienen que ver con la incorporación de un arco en C que es un equipo de radiología también de nueva tecnología que permite poder resolver temas ya sea en estudios programados o en asistencia directa en pacientes que así lo requieren con una con una respuesta operativa excelente que nos permite a nosotros mejorar la capacidad diagnóstica en la resolución de los problemas en especial aquellos que son de carácter traumatológico y ustedes saben la incidencia que tienen los accidentes hoy y por eso este servicio nuevo que se va a incorporar de imágenes que está en el orden de 1.400.000 pesos y que hemos hablado con el ministro del gobierno Carlos Masey y con la comunidad regional por eso también debo agradecer el esfuerzo de los intendentes y de los jefes comunales y también por supuesto de los legisladores que están en la comunidad regional que entienden de la necesidad de trabajar mancomunalmente para poder resolver los temas recién estaba hablando con el intendente de la ciudad el amigo de la rosa y me comentaba precisamente de la acción que se lleva adelante desde el municipio en la atención primaria de la salud que esto es fundamental porque nosotros necesitamos articular la acción del gobierno municipal en la atención primaria de la salud con la acción que hace y lleva adelante el hospital regional esa entidad coordinada esa prestación de servicios en donde uno de una manera mancomunada resuelve los problemas de la comunidad es la forma también de abordar la problemática de mayor inversión mayores recursos mejor coordinación hablaba con el intendente también de que es necesario hoy los tiempos así lo reclaman de que nosotros articulemos desde el sector público con el sector privado las políticas de asistencia sanitaria que además cuidemos el recurso humano en el interior provincial porque efectivamente el capital de mano en la salud pública que es lo más importante es uno de los temas que a nosotros más nos desvelan con respecto a la posibilidad de lograr la reducción de ese personal de salud del equipo de salud en el interior de la provincia y en ese sentido también estamos trabajando y creemos que en ese aspecto la comunidad regional tiene un rol importantísimo en lo que hace la gestión de la salud pública porque bueno yo les quiero comentar y decirles de que por ejemplo en nuestra provincia hoy tenemos solamente 76 localidades del interior de las 426 que tenemos que disponen de un servicio de internación privado el resto de las comunidades no tienen ya internación del sector privado por lo tanto la tenemos que absorber desde el sector público y también por supuesto con la colaboración de los gobiernos municipales que cubren toda la extensión geográfica de la provincia y que su presencia hoy en el sistema sanitario después de estos años de experiencia se hace fundamental por eso también vaya mi agradecimiento a los intendentes y jefes comunales en nombre del gobernador Schiaretti de la provincia por el trabajo junto con los legisladores que están haciendo y que pretendemos por supuesto mejorar para tener una respuesta cada vez más a la altura que nos demandan nuestros vecinos bueno sin más yo quiero finalizar mis palabras reiterándole el agradecimiento a las autoridades respetadas a todo el equipo de salud enfermeras médicos bioquímicos fisioterapéuticas farmacéuticas todos los que trabajan en el ámbito de la salud y también por supuesto agradecer especialmente reiterar un agradecimiento a la comisión cooperadora por el esfuerzo y el vínculo que mantienen en forma permanente con este hospital en la colaboración directa en todos los objetivos sanitarios que nos proponemos y por supuesto al señor intendente y a los vecinos de la ciudad de Narco Juárez por la inapreciable comprensión y ayuda para que esto funcione de la mejor manera posible y desearles feliz navidad feliz año nuevo y decirle a este querido hospital adelante querido hospital vamos para adelante que tenemos siempre mayores desafíos y mejores respuestas para todos muchísimas gracias 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 Gracias.